En esta oportunidad vamos a ver pasajes como fue recibido Evo Morales en Villa Tunaria donde llegó hasta este sector para tomar desayuno pero el pueblo, el pueblo boliviano tiene mucho cariño, un cariño especial a Evo Morales también Evo Morales el día de hoy llegó hasta la unidad educativa de 2 de agosto donde Evo Morales también recordó un día como hoy Chile invadió Bolivia el ejército campesino de Bolivia hizo retroceder a los chilenos en esos años vamos a ver pasajes de esta nota Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos los que nos ven a través de la página oficial de la radio Causa Choncoca nos encontramos en este momento en el municipio de Villa Tunaria en el sector más conocido como Quinchamó donde el hermano Evo Morales Saima ha venido a degustar un exquisito desayuno junto a algunos de sus familiares para posteriormente... nos vemos para posteriormente dirigirse a algunas actividades que tienen prevista como reuniones por ejemplo de San Francisco, la inauguración de una unidad educativa asimismo reuniones en Lauca Eñe en este momento varios hermanos, hermanas que bueno lo están viendo por primera vez se acercan a él para pedirle una foto, para saludarlo, para hacerle saber que bueno lo tienen presente en cada una de sus actividades sobre todo hermanos turistas que llegan desde el interior del país a que han aprovechado este periodo largo se acercan para pedirle una fotografía al exmandatario de nuestro país, máximo líder de las organizaciones sociales Evo Morales Aima así recibe el cariño de todas las hermanas, hermanos a esta hora del día son imágenes exclusivas a través de la red multimedia Causachun Coca innato el cariño que recibe en cada uno de los lugares que él normalmente visita cuando va y recorre cada rincón de su país para muchos es una sorpresa, para muchos es una gran alegría que él pueda acercarse a saludarlos los comentarios más comunes, pero que humilde, que sencillo Evo Morales y bueno, es esa sencillez, esa humildad lo que lo caracteriza y hace que las personas pues en nuestro país lo quieran muchísimo con estas imágenes, con esta información, nosotros vamos a finalizar esta transmisión en directo Gracias Vamos con más información en estos momentos se tienen también las palabras del presidente del instrumento político del MASI-PSP y ejecutivo de la coordinadora de las instituciones del trópico de Cochabamba Evo Morales Aima, vamos a decir las palabras 1980 a San Francisco con mi padre compramos el terreno que conocen y marzo de 1980 con mis 19 años no sé si era primero o segundo o máximo primero o segundo hasta tercero básico había bueno existía la escuela acá en San Francisco pero por ahí algunas olitas improvisadas no había presencia del Estado cuando digo no había presencia del Estado apenas ítems como habrán conseguido pero pagaba, el sindicato pagaba a un profesor y el trámite de ítems era permanente cada año porque acababa el primero pasar segundo y a otro curso va subiendo, va subiendo me acuerdo también para que la escuelita vaya creciendo era obligatorio poner un niño por afiliado a mí me hicieron crear un compañero llamado Moteco apodo, ¿verdad? y tengo que crear acá en dos años no sé si está Moteco, está por ahí ahí está el Moteco había otro un tal Vázquez obligado como no tenía hijo tengo que crear algunos huérfanos y obligado a poner a la escuela y cuando digo sindicato de Estado Estado de Sindicato lo que tenía a ser el Estado sindicato ejecutado apertura de caminos construcción de algunas aulas algo histórico inédito no solamente en Trópico sino en toda Bolivia tal vez algunas compañeras compañeros recuerdan por ejemplo el altiplano entre marzo, abril, mayo había un trabajo llamado trabajo de prestación vial los comunarios obligados a trabajar tres días para obtener una papeleta de prestación vial era mantenimiento de camino o apertura de camino el Estado solamente llegaba con esa papeleta de prestación vial si no tienes la papeleta de prestación vial no tienes derecho a caminar en la ciudad en la ciudad te controlaba sin embargo compañera, compañero va pasando tiempo va creciendo la escuelita ahora tenemos una unidad educativa salen bachilleros algo que siempre comento que han dicho padres, madres hermanos del sindicato de la población de San Francisco como también a docentes la población de acá poco tiempo se va a concentrar en el oriente boliviano en los cinco municipios en las seis federaciones la población estudiantil es más grande que los ante los departamentos o ganan los departamentos Beni y Pando y Oruro va creciendo la población escolar yo abandoné Oriroca 1975 75 75 las salían las primeras promociones llegué 80 acá 2 2 de agosto vecino de Villa 14 Villa 14 la primera promoción de bachilleros 1994 con 6 bachilleros Orinoc extensión territorial es más grande que Villa 14 mira en la central Villa 14 tenemos 5 colegios de 5 colegios salen bachilleros repito nuevamente la primera promoción 94 con 6 bachilleros en Oriroca 75 creo con los 30 bachilleros ahora Oriroca sigue un colegio mientras Villa 14 de 5 colegios salen bachilleros 2 colegios tienen paralelo además de eso es como de 7 colegios salen bachilleros que demuestra eso queridos compañeros la población se concentra en el oriente boliviano de acá a poco tiempo la población va a estar concentrada desde el chaco boliviano que es chaco taligeño chucaqueño cruceño pasando por Santagur trópico rumbo Beni Norte Paseño Pando ahí se va a concentrar la población boliviana bajo la planificación a mediano largo plazo como proyectar no solamente el tema de la educación fundamentalmente el tema de producción compañeros compañeros hay que empezar a prevenir ¿no? y porque esta fundación de nueva unidad educativa una vez yo madrugué al chaco vine acá y temprano estaban retornando creo a las 7 y media 8 pasando nuestra cancha este campo deportivo dos niños esperando bien uniformaditos paro suban largo suben los niños pregunto ¿dónde están yendo? a la escuela de Villa 14 de septiembre yo pregunto ¿por qué no están aquí? no hay espacio ¿cómo desde aquí van a ir 10 kilómetros hasta Villa 14 a pasar clases? comenté a un compañero creo que es importante crear nueva unidad educativa en vez de que 10 kilómetros así está casi en todas partes especialmente en el oriente boliviano entonces hermanas y hermanos va a ser que coincidencia hoy día es 14 de febrero no es día de la guerra guerra pacífico se llamaron sino es día de la invasión chilena un 14 de febrero de 1879 nos invaden los chilenos y los chilenos su deseo era tener salida al océano atlántico querían avanzar pasar por Bolivia a adueñarse en el salar de Uyuni Paraguay y llegar allá felizmente al movimiento campesino y el ejército boliviano noviembre de 1879 en canchas blancas cuando la avanzada de las fuerzas armadas chilenas estaban ubicando cómo ubicarse detectaron se prepararon movimiento campesino el ejército boliviano cuando llegaron les rodeó los atacaron y media vuelta y paró ahí noviembre de 1879 en canchas blancas en el departamento de Potosí cerca al salar de Uyuni a veces nos equivocamos para hablando la guerra del pacífico no hay guerra del pacífico de invasión chilena Chile tiene una una mentalidad expansionista política expansionista intervencionismo China ha tenido problemas con Argentina sobre el tema territorio con Perú con Bolivia a veces yo comparaba a Chile como Israel expansionista con intervenciones compañeras compañeros esta fecha que estamos creando día un día para la historia 14 de febrero recordar permanentemente la creación de esta nueva unidad educativa nadie puede creer que empezó la carrera sindical desde el sindicato San Francisco bajo kilómetro 21 nadie puede creer que de donde viene se revisó la historia ¿no? de Sorinoca y por eso comento comento mi cálculo mi estimación de acá a poco tiempo la población se va a concentrar en el oriente boliviano que es importante la tierra tierra más aves comida comida para la vida garantizar nuestra obligación es como garantizar seguridad alimentaria con soberanía determinando planes ante ello pasado Naciones Unidas informa compañeras compañeros que en el mundo hay 8 mil millones de habitantes la mitad de los 8 mil millones de habitantes está concentrado en 4 países China India Indonesia Rusia y Brasil queridos jóvenes imagínense los 5 países donde está 4 mil millones de habitantes sean un aliado estratégico de Bolivia de comercio de intercambio cultural de inversión pública y especialmente mercado para alimento es muy grande China solo China hasta el año pasado tenía 1.400 millones de habitantes año pasado en India ganó en población a China más de 1.400 millones de habitantes India si pensamos en eso queridos profesores profesores de cómo trabajar ya hemos abierto mercado de carne soya quinoa y café de altura China en este momento no hay carne para exportar a China año pasado los datos apenas llegamos a 100 millones de dólares de exportación a China falta carne para exportar China otra vez repito Bolivia cuántos habitantes tiene seguramente en el censo vamos a llegar a 12 millones de habitantes tal vez menos 12 millones de habitantes Bolivia China 1.400 millones de habitantes para China somos un manzano un barrio en población algunos países grandes están buscando comprar tierra 50 100 mil hectáreas para que producen alimento y llevárselo a su pueblo en vez de que compren tierra porque no sólo producen alimento para llevar esa comida hacia esos países compañeras compañeros para avanzar es tan importante el tema de educación entonces acá este sindicato que hizo mucha historia cómo empezar con una nueva unidad educativa ahí va a ser tan importante el compromiso de la población de San Francisco del sindicato especialmente a ver cómo avanzar porque al año si estamos empezando nivel inicial y primario al año segundo básico tercero va a seguir subiendo 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 habría que un poco planificar tal vez inclusive el próximo año no sólo va a tener segundo básico o nivel primario sino también tercero cuarto habría que ver cómo está la población estudiantil en vez de que los chicos vayan al tercero cuarto a Villa Catorce o otros colegios yo siento compañeros de esta región se van a vender acá los sindicatos vecinos van a garantizar alumnado porque allí tampoco puede avanzar son sindicatos pequeños entonces compañeros saludo esta tarea esta responsabilidad de iniciar con una nueva unidad educativa repito nuevamente catorce de febrero de un día para permanentemente recordar la historia la fundación de esta nueva escuela nada más felicidad profesores profesoras a padres siempre comprometidos con el tema de educación educación la mejor forma de garantizar la liberación del pueblo con educación hay profesoras profesores bien comprometidos con el pueblo con la patria y eso hay que reconocer no sé cómo estar acá antes me acuerdo en orinoca al profesor se regalaba el mejor cordero la mejor papa y que dice el papá mamá el profesor está enseñando a leer escribir a mi hijo bien querido bien estimado una forma de reconocer porque repito nuevamente educación como sinónimo de la liberación de un pueblo con esas pocas palabras esperamos que estemos empezando bien inaugurando fundando esta nueva unidad ejecutiva cansa morancisco empezando a nivel primario muchas gracias y mucho éxito y muchas felicidades